No Por esta noche no quiero pensar en ti Cierro mis ojos para no extrañarte así Y alrededor el mundo gira, como siempre Gira, el mundo gira, en las calles, en la gente Corazones que se encuentran, corazones que se pierden Alegrías y dolores de la gente como yo El mundo no sabe cuánto yo te amo Y en tu recuerdo yo me pierdo Cuando te pienso junto a mí El mundo no se retiene ni un momento La noche sabe que eres mía Por esta noche no quiero sentir así Quisiera amarte pero no te tengo aquí Y es mi ilusión que aún te espera, como siempre Gira, el mundo gira, en las calles, en la gente Corazones que se encuentran, corazones que se pierden Alegrías y dolores de la gente como yo El mundo no sabe cuánto yo te amo Y en tu recuerdo yo me pierdo Cuando te pienso junto a mí El mundo no se retiene ni un momento La noche sabe que eres mía La noche sabe que eres mía Y en tu recuerdo yo me pierdo Y en tu recuerdo yo me pierdo Y en tu recuerdo yo me pierdo Y en tu recuerdo yo me pierdo